La cosa que estamos todos aquí es que se quiebra aquí no va a caer la rama. No, no, agua que el otro. ¡Tiremos! ¡Dale! ¡Rápido, tirate! ¡Dale! ¡Hala, ya, ya! ¡Dale! ¡Ay, está hondo! ¡Júrate, te voy a tirar! ¡Si no, veamos otro! ¡Juan, donde esté hondo! ¡Espera que estoy limpiando bien! ¡No le hagas caso, putilla! ¡Dale, man! ¡Está hondo esta cosa! ¡Está hondo! ¡Ahí quiero ver si está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Ya ve! Yo me quiero subir en la mera punta de allá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Tirense de pique las bichas! Así como las cataleñas. ¡Ah! ¡Ay, cataleñas! ¡Ay, cómo se tiró! ¡Ay, cómo la Heidi! ¡Como la Heidi! ¡Como la Heidi de pique! ¡Como la Heidi de pique! ¡Como la Heidi de pique! ¡Como la Wendy! ¡Vos sigues! ¡Vos sigues! ¡Ah, no! ¡Vos sigues! ¡Ay, no! ¡Casi le salía! ¡Uy! ¡Casi! ¡Como la Heidi de pique! ¡Así ve! ¡Vos sigues! ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! ¡Sumila! ¡Sumila! ¡Uno, dos, tres! ¡Sin empujarla! ¡Nadie iba sin empujarla! ¡Eso! ¡Vamos a la Katy! ¡Vamos! ¡Sin empujarla! ¡Vaya! ¡Sin empujarla! ¡Casi! ¡Casi! ¡Como la... ¡Como ya no! ¡Ay no! ¡La Carmen de aquí de mañana va a llegar! ¡Ay no! ¡Ves! ¡Que y lo juana! ¡Carmen! ¡Que vente! ¡Ya! ¡Yeah! ¡De pique mira! ¡De pique timers! ¡No! ¡Ey! ¡Te pones aquí! ¡ ¡Dale! ¡Mambe! ¡Apey también! ¡Vos también! ¡Este listo también! Ahí viene Choco también. ¡Ey Chubar! Dame la boca, yo la voy a llevar. Porque la camila ahí no, Pepe. No, ya, cuando yo caiga en el agua, la voy a agarrar. ¿Entonces en otros qué onda? ¿Dónde hagan los suyos? En el otro allá abajo. Dale, ajá, dale mejor chaleco, Lipe. No lo quiero. ¡Vos! ¡Lipe! Llévate mejor chaleco, boypa. Los vamos entonces. Bueno gente, me iba a subir en este árbol, pero ya me fueron un poquito las ganas. En otro allá abajo los vamos a subir. Eso y estoy seguro. ¡Vámonos! Ya no vuelto. Voy a hacer una vuelta. Aguanta con otro, otro más. Me lo quito. 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 ¿A quién dejamos ir en este árbol, viejo? ¿A quién dejamos ir en ese árbol negro? ¿A quién dejamos ir en ese árbol negro? ¡Ay, mala negra! ¡Ay, no! ¿A quién le va a poner? Esta bicha cualquiera puede subir aquí. Para que te parezca. Subite. Subite. A ver aquí. Para que te parezca. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡No la vayas a dar hijo! ¡Eh, negra! ¡De retro, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Nooo! Subite. Subite. Frenada. Negras. No está de retro, no. ¡Que se vea, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Espieza la aventura, papá! La aventura es la canción. Vamos, vamos, esta aventura da inicio. ¿No la pueden ver? Vamos, vamos, vamos. ¡Uy, papi! ¡La naye, la naye! ¡Vamos, vamos, vamos, esta aventura da inicio! ¡Suscríbete! 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 Pero no abajo, sino aquí explotando prácticamente. ¡Suscríbete! 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 Ya se los llevaba. ¡Bien! ¡Adelante! Escucha pues... ¡Viejas adelante! ¡Nalgas arriba! Porque no las van a dejar. ¡Pata recta! ¡La cabeza arriba! Porque la llevan así... ¡La pierna arriba! ¡Cabeza arriba de todo el pierre! ¡Nunca intenten pararse! ¡No pararse! ¡Nunca intenten pararse! ¡Si no les vas a dar vuelta! ¡Si! ¡La cabeza arriba! ¡Mandos arriba! ¡Y pies arriba! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ya está la norma! ¡Si chalete! ¡Si! ¡Si! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! ¡Espang amor! ¡Todo en la mano! ¡No siempre se pares! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carmen! ¡Agárenme a las Carmen! ¡Ey, es la piedra! ¡Me ha frutado! ¡Suscríbete! 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 ¡Axi! ¡Axi! ¡Mira la Mexicana! ¡Mira la Mexicana! ¡Mira la Mexicana! ¡Mira! ¡Está recio ahí! De repente, esa gran piedra ¡Mira la Mexicana! ¡Mira la Mexicana! ¡Choco! Vamos otra vez gente. ¿Qué pasó? Los otros, los otros. Vamos los otros, rápido. Vamos, vamos, vamos. Miren gente, esto apenas comienza. Así como lo oyen. Ya lo tiramos ya el primer chifrón. Y nos encantó, nos gustó. Estuvo chivo, bonito chido. Vamos con la repetición exacto. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí va Camarón. Tiene la normita de todas las chicas. A ella le gusta la aventura. Vamos, vamos, vamos. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bello. ¿Qué? No, que usted viene. Le gustó, va. Está chivo allí. Tiene bastante agua. Vamos. Vámonos. Al mismo tiempo. Los tres. Los tres al mismo tiempo. ¡Vámonos! Ai me votó! Me botó Llevaba la tabla yo Se la llevó Llevaba la tabla yo Me pegó la solté Vamos, vamos Ok, ok Vamos Viene la normita gente Viene la normita Con ustedes Viene el sapito El sapito se dejó tirar Ahí viene Ahí viene Ahí va el sapito Se agarró de la rama Los extienden el río Vamos Tomé Bachelet Dale Viene Julio Viene Julio Dale, tirate Vámonos Vámonos Vamos a ver yo Dale Vamos 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 Vámonos